Vamos a echar lo que equivale a media taza de mostaza Nos pidieron la lista de aquí andamos en Phoenix Por eso la vamos a volver a hacer Ahí le van a poner una cucharada sopera normal de paprika Paprika, para un colorcito Le vamos a poner cebolla en polvo, igual una cucharada Le vamos a poner ajo en polvo, igual Una cucharada con la que comemos sopa Y le vamos a echar un toquecito de pimienta limón Pepper lemon dicen para acá, pepper lemon Y le vamos a echar una cucharada de consomé de pollo Así, cuajadona Entonces le vamos a aventar aquí en merequetengue Vamos a hacer una merequetengue bueno Que ya saben a la pedique Este merequetengue es para dos kilos y medio, tres de alita Aquí tenemos cuatro, pero los voy a dividir Acabo que voy a hacer otras cuatro Jumbo, jumbo aquí, de la crumbona Y le van dando, por eso me puse guártese Porque vamos a cocinar para aquí para una familia Miren, que queden bien, bien marinaditas No mi amor? Si Miren, así te van a quedar Estas son las jumbo Como el pollo Tyson pues, en Estados Unidos Mira más grande Hasta desabridas Se ven desabridas la verdad Así nomás, saludos para toda mi gente de YouTube Y de Facebook y de todas partes Que andamos en todas partes Dos barritas de mantequilla Si fueras hermosilla, si hicieras mantequilla En cuanto se agite la mantequilla Le vamos a poner ajo en polvo Una cucharada y media Y le vamos a echar Medio litro de salsa Red Hood Buffalo Wind Miren Puedes usar la Red Divi La que tú quieras La mantequilla es para bajar un poquito la acidez No le pongan sal Para cuando las bañen Con la salita No suban los contrastes de la sal Y la van mezclando Echamos Dos litros y medio de aceite Bien caliente Para que Se sellen primero Y luego le vamos a bajar Ahí van a mirar Con calma No se me van a quemar Miren Porque va a pingar Agua es a picar Agua es a picar Miren Ya cuando llegan a este color El punto de ahí Es bajarle la lumbre Hacerla despacito Si no se te chamucan por fuera Y quedan crudas O secas por dentro Ya que las quemaste Esos que le hacen a la feridora así Para mí no es negocio Pero pues cada quien Entiendes Como las carnitas pues De puerco Ah Fuego lento Con calma Que no haya apuro Miren No haya apuro Miren Después de 15 minutos La vas sacando Si las quieren más doradas Pues déjenlas nomás Porque le dicen Periquito Yo las quiero más doradas Pues déjalas ahí nomás Y vamos escorriándolas Como las quieren Sacándolas Vámonos Nosotros tenemos otro colado Es lo que hay Bueno La primera tanda Miren Le vamos a echar salsita Con mantequilla Y ajo Miren nomás Ahí como se alcanza a ver Miren Y luego le vamos a pegar Una Sangoloteadita Porque es el tipo Mira El bailecito Tiene que ponerle Injundia Esto Injundia Si no le pones Injundia No sale bien Así que se resuequen bien Y luego vamos a usarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video